¡Hola, bicho amigos! Este año comenzó como cualquier otro. Esperábamos grandes cosas y estábamos seguros de que podríamos lograrlas. Quizá pudimos realizar algunas, pero a causa de la pandemia, nuestra vida dio un giro radical e inesperado. Sabemos que esto no ha sido fácil, sobre todo para los que han tenido que despedir a González Amán. Pero estamos seguras de que poco a poco todo esto mejorará. Sabemos que esto puede durar mucho tiempo, pero las cigarras pasan hasta 17 años antes de emerger y volar. Así que está resistente como tardigrado y constante como una hormiga. Trabaja duro como las abejas, y aunque el panorama se vea sombrío, nunca dejes de brillar como lo hacen las luciérnagas. Como mariposa, agita tus alas al salir del capullo. Verás que has cambiado, pero solo ha sido para ser mejor. Aferrate a tus sueños y metas, como los viejos se aferran a tu cabello. Si necesitas un momento, ve al rincón como una polilla. Tómate tu cuello y vuelve a volar. Cuida de tu familia y amigos como las hormigas a los pulgones. Y aun cuando seas solitaria, como una lactante, recuerda que muchas veces se te acompañan. Esperemos que vengan mejores tiempos llenos de resignación, salud, amor, trabajo, unión y todo aquello que más deseas. Te enviamos un gran bicho abrazo y les deseamos felices fiestas. Felices fiestas! Felices fiestas! Felices fiestas! Felices fiestas! ¡Gracias!